Otra vez los motoasaltantes. Néstor Silva tenía solo 26 años y fue asesinado por un motoasaltante que quería sacarle su moto. Con una bala en la pierna y otra en el pecho, los ladrones acabaron con una nueva vida. El posible asesino ya está detenido, tiene 18 años y vive a tres cuadras de la casa de la víctima. Según la Policía Nacional, se registran casi tres robos por día. Hablamos que, desde el 2012 hasta los últimos meses del año, hubo unas 4.400 denuncias de robo por parte de motociclistas. Esto sin contar todos los que no denuncian. Entre septiembre y octubre del año pasado, la policía detuvo a 126 motoasaltantes, pero muchos están otra vez en la calle gracias a las medidas sustitutivas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.